¡Hola mi niñitos! Bienvenidos a mi canal y como ven en el vídeo de hoy en el título vamos a estar patinando y quiero que vean cómo patino, quiero que vean cómo me caigo para que se rían, disfruten de cómo me caigo. Yo con estos patines no sé patinar pero yo antes patinaba con unos de línea que bueno, estos sí sabía patinar y pues con los que tengo ahora que son de 4 ruedas pues no sé mucho pero si quieren ver cómo patinaba antes con los de raya y los otros se los dejo en la cajita de acá abajo Bueno, ahora sí, número uno, encontrar un banco para que te puedas poner los patines Número dos, mascarilla, check, patines, check, agua, check, bolsito, bolsito para la merienda, check que por cierto es de la plataforma 9 y 3 cuartos de Harry Potter, que adentro tengo mi merienda y todo eso y el desinfectante y también hay una cosita pero tienen que quedarse hasta el final del vídeo porque es una sorpresita Ok, corre y ve a mi Instagram a la última foto a comentar de qué casa de Harry Potter eres Yo soy Ravenclaw y ahora sí vamos a ponernos los patines One moment please Ya estoy cansada de amarrarme esto y eso que no he empezado a patinar Y por último el casco, seguridad ante todo ¡Suscríbete! 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 Hola humanos de la tierra. Vengo a explorar su mundo. Gracias Valeria por contactarme. Adiós humanos, seguiré explorando. Voy a hacer el salto montaje. ¡Y ahora me voy a la ronda. ¡Suscríbete! No importa si tienes el casco de bicicleta o de skate Siempre que tengas... Lo que importa es que tengas el casco Bueno, mis niños, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y no olviden de suscribirse, darle a like Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y bueno, yo sigo feliz con mis batines batinando Y por último, el casco Seguridad ante todos Uno, dos y tres ¡No! ¡Suscríbete! ¡Hasta el próximo video! No Bueno, bueno, mis niños ¡Suscríbete!